Ok, amiguitos, bueno pues vamos a la prueba de audio Sale, ya lo encendimos, está conectado en serie Y aparentemente no tiene consumos fuera de Ok, esta placa la invertimos para facilitarnos ya el trabajo También la reparamos, también le dimos mantenimiento Al igual que a la de abajo El problema en sí del aparato era la otra placa De acuerdo, era la placa del canal A Por eso la marqué aquí, placa del canal B Entonces pasamos esta placa para arriba para facilitarnos ya el trabajo Y poder terminar y cerrar el aparato de manera ya correcta Entonces quedó invertido, de acuerdo Este placa B va a ser canal A De acuerdo, entonces la bocinita de prueba la tengo en el canal A Y veamos ¡Ay qué música tan kawaii! 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 Bueno ahí tenemos el canal A Ahora vamos con la placa de abajo Que ahora va a ser el canal B ¿De acuerdo? ¡Ay qué música tan kawaii! Bueno, se ha llegado la hora de probarlo en la electricidad normal Bueno, ya lo tenemos en la electricidad normal señoras y señores Y sale Vamos con el otro canal Bueno señores Esta es la primera prueba Parece ser que ya quedaron los dos canales Pero necesitamos probarlo con música a volumen bastante fuerte Lo vamos a tener trabajando alrededor de unos 40 minutos, una hora Y entonces después de que hayamos hecho la prueba de sonido convencional De audio con música que nos permita tener intervalos de carga mayor para el aparato Volvemos, ¿de acuerdo? Dale Bueno amigos, ya volvimos una vez más con este Pibini 200 ¿De acuerdo? Lo tengo conectado en serie Y lo que hicimos fue desconectar la placa de la parte de abajo Porque queremos probar solamente esta Encontramos una falla medio rara Cuando se mete la carga El canal se oye más bajito Y este se oye bien Tiene muy bien su salida Entonces lo que hicimos fue reemplazar Sus operacionales Y vemos que ya se los cambiaron Ya no viene el original Es un 4080 Y trae 4560 Y el otro dice 3080 Y es un 741 Si mal no recuerdo ¿De acuerdo? Entonces lo tengo conectado en serie Ahí está Podemos ver que ya no tiene problemas ¿De acuerdo? Bueno pues vamos a conectarle esos cables Que necesitamos conectarle Para poderle meter la señal de audio Como reproductor tenemos este Bueno ya lo tenemos ahí conectado Nuestro medio de reproducción Bocina de prueba Música con copyright y sin copyright también Lo voy a apagar Y lo voy a conectar a la electricidad normal ¿De acuerdo? Primero lo probamos para ver que no haya Funcionamientos inadecuados O cosas por el estilo ¿De acuerdo? Listo Tenemos la resistencia para la carga Normalmente cambiense los operadores Si Pero le dejé el 4560 original que tenía arriba Entonces reemplacé el 4580 que reemplazaron Y el 741 que no trae ¿Y la otra placa la desconectaste? La otra placa está desconectada De acuerdo señoras y señores Vean lo que me va a ayudar a hacer el buen Chris Va a conectar aquí La resistencia Y no tiene que bajarse el sonido del Dale Impulsores Son los excitadores ¿De acuerdo señores? Vean esta falla Ahí como se escucha la bocina Y luego el buen Chris pone la Música Ahí se baja ¿Verdad? Y se baja el volumen señoras y señores ¿De acuerdo? Ok amiguitos bonitos de Tutube Estamos de regreso con este Pibi 1200 ¿De acuerdo? Y ya conseguimos las piezas que nos hacían falta Para poder terminar Ya conseguimos el Triac Que utiliza este Pibi 1200 Es un SAC 187G señores ¿De acuerdo? Es un SAC 187G Ahí está Ahí se ve bien ¿De acuerdo? Bueno Vamos a cambiarle su Triac Y volvemos Ya está aquí nuestra placa Ya le cambiamos los excitadores Miren al buen Chris Pero él tiene un 2000 Y se puso ya también Ya se puso necio Dos veces Bueno Este 1200 Ya se puso necio Tres veces Es la tercera vez que lo desmontamos ¿De acuerdo? Y ya le cambiamos estos ¿De acuerdo? Para regular la falla de salida que teníamos Que de repente como que se oía bajito Ya estamos listos señores ¿De acuerdo? Voy a montar Y volvemos a la prueba Ahora si ya le conecté bien su placa Ya vamos a poder escuchar las dos Entonces Regresamos para la prueba de AUG Amiguitos peludos de Tutube Ya volvimos con nuestro Vivi 1200 Vieron que teníamos una falla Que cuando poníamos la carga El canal se iba Cambiamos los Los excitadores Que son estos dos Y los excitadores venían mal Reemplazamos Los operacionales Porque queremos que el aparato Se vaya al 100% El Triac venía dañado Y como no encontrábamos la falla Acá nos pusimos a investigar Se le ocurrió medir las resistencias Para variar Como siempre Resistencias Y vean Ahí está Miren Las cuatro resistencias De un solo canal Y esas son las que Evitaban Que cuando el aparato Tuviera la necesidad De todo el consumo Y de sacar toda la potencia Eso era lo que impedía ¿No? Que tuviéramos la carga Completa del aparato Y bueno miren Aquí las va a medir El buen Cris ¿Qué tal amigos? Batallando con este pibillo Batallando Sí porque es que Ya había quedado Pero no quedaba ahí El caso es que Estas resistencias Son las de los emisores De los transistores Entonces Pues nada más estaba trabajando Con un transistor de un lado Vamos a checarlas Que son de 0.36 ohmios Esa funciona Y esta ¿Qué huele? No funciona No funciona No funciona Tampoco funciona No funciona Tampoco funciona Entonces pues nada más Estaba trabajando Con un transistor El negativo Y el otro ciclo Estaba trabajando Con los cuatro transistores Por eso cambiamos Todas las resistencias Para que no tuviera problemas Y ahora Pues como pueden ver Ya quedó Bueno entonces Teníamos el problema Señoras y señores De que cuando Metíamos la carga De la resistencia Aquí está la resistencia El aparato Se bajaba el volumen Porque no tenía La potencia de salida Suficiente ¿De acuerdo? Vamos a subirle a la mitad Lo voy a quitar Tantito de aquí Y miren Pongo la carga Y ya no se baja ¿De acuerdo? Vamos aquí Ahí está Hacemos la mitad Tántala papi Ahí está Tocamos la parte De la bornera De abajo Y ahora la de arriba Ahí está señores Ya ponsela Vamos a darle Prueba de carga Listo señoras y señores Listo señoras y señores Y bueno pudieron ver Le batallamos No que no daba Bueno pues es todo Ya quedó al 100 El aparato Le batallamos un poco A este canal Que les expliqué Por eso invertí las placas Y bueno pues ya quedó Este pibi Pibi 1200 Señoras y señores Acá con la colaboración Del buen señor Cristian Tutoriales Suscríbanse a su canal De mi compa También suscríbanse A Cristian Tutoriales Gracias el mío Estamos batallando También con un pibi Ahí está También un buen Salud en el buen Temo Ya lo estamos acá Entrenando con los buenos Miren con un pibi Un pibi 2000 Bueno señoras y señores Aquí estamos Pibi 1200 Prueba de carga Los dos canales Y pues ya quedan listos Bueno pues ya saben Yo soy el ingeniero Octavio Castillo A sus órdenes Soy Green Energy Punto Solar Hacemos integraciones Solares Instalaciones ecológicas Instalaciones eléctricas A través de la energía Del sol Señoras y señores Pueden comunicarse conmigo A través de mi página de Facebook Soluciones Integrales Diseño e Ingeniería Ahí en el Facebook Pueden mandarme Solicitar sus cotizaciones Para poner paneles solares En sus casas señores No solo en sus casas No solo en sus hogares También en la industria Comercio También pueden poner Amplificadores Con paneles solares Si quieren También tengo Instagram Por aquí se los dejo De acuerdo Bueno vamos a recapitular Cambiamos Todos los transistores Se cambiaron Los dos triax Del control De la potencia De la salida De bocinas Se cambió En un canal Los impulsores Y también En esta placa En este canal Cambiamos los operacionales Para estar completamente seguros De que el canal Se va al 100% De que el amplificador Se va al 100% De acuerdo Ya se le hizo Prueba de carga De los dos canales Señores Y lo último Que cabe recalcar De este amplificador Pues aparte De que son muy buenos Los pibis De que este es un super amplificador Muy guerrero Muy bueno La persona que lo trajo Tuvo que demandar Al técnico Que dice que se lo estaba arreglando Ya se le dio mantenimiento De todo Ya lo hicimos funcionar Al 100% Los dos canales Venían mal Traía transistores De todos De chocolate De harina De pozole Y bueno señoras y señores Traigan sus aparatos Acá con el buen Chris Para que se los arregle El buen Chris Ya saben Somos Green Energy Punto Solar Señoras y señores Gracias por estar con nosotros Gracias por suscribirse A mi canal Ya somos más de 6 mil suscriptores Muchísimas gracias Señoras y señores Se los agradezco mucho Gracias por ver mis videos Y gracias por acompañarme En esta Bonita comunidad Del internet De acuerdo Un saludo muy especial Para ustedes Le voy a dar Otra canción más De prueba de carga Con copyright Y sin copyright Y después le conectamos Las bocinas normales En primera Para ver como tira Y en segunda Porque necesitamos Terminar de De obligar al aparato A que se acostumbre al trabajo Para que cuando ya se lo lleven Se vaya al 100% De acuerdo Bueno señores Pues por mi par Prácticamente es todo Lo vamos a probar Con bocinas normales Ya saben Cuiden a los animales Mucho amor Cuídense mucho Este es su canal Green Energy Punto Solar Todo tipo de Integraciones solares Instalaciones solares Venta de paneles solares Inversores solares Baterías Controladores de carga Etcétera señores Si estás en tarifa DAC Comunícate conmigo Si pagas Más de 2500 pesos De electricidad La inversión De los paneles solares Si se justifica De acuerdo Continuamos ¿Qué es? ¡Gracias! Amiguitos peludos de Tutube Solo para que vean lo que se le hace al equipo Y nos ayuda a determinar de manera certera que el equipo se va al 100% Bueno ya lo tenemos conectado a la electricidad normal Ahí está Pueden ver que el indicador está de manera correcta Y tenemos aquí nuestro bote de agua para bañarnos con nuestra resistencia ¿De acuerdo? Le vamos a hacer una prueba de carga señoras y señores Esta es mi bocina de prueba Ahí está Lo tenemos a medio volumen de salida Y la prueba va a ser en este canal ¿De acuerdo? Ahí está la conexión de la resistencia Tiene muy buena salida Se siente el calor pero... Ve ya se va a poner roja, roja, roja Ahí está señores, al rojo vivo Para que vean que la salida del aparato pues es la correcta Se le obliga a trabajar con las normas más estrictas en este lugar de trabajo En este recinto de audio Vamos y volvemos Le vamos a hacer una prueba de carga Pero le vamos a cambiar la música Para exigirle más al aparato ¿De acuerdo señores? Entonces regresamos Pues el buen Chris dice que la prueba de fuego es la prueba de carga Pero para mí es al revés La prueba de fuego es con las bocinas normales Porque la carga le exige cierta respuesta al aparato Estoy de acuerdo con Cristian Pero en lo que a mí respecta La salida de las bocinas Las bocinas son más sensibles Tienen mayor gama de cobertura de ruidos De fluctuaciones Entonces vamos a probar las bocinas normales señoras y señores Para mí es la prueba de fuego Para el buen Chris es al revés ¿De acuerdo? Ok, pues ya tenemos aquí la conexión de nuestras bocinas normales Señoras y señores Entonces vamos a darle Vamos a treparle ¿No? Con ganas Vamos a darle al copyright ¡Bájale! Voy a disminuir la ganancia Voy a disminuir la ganancia Del medio de reproducción ¿No? Para... ¿Sí se sintió ya? Una bocina Está a la mitad Corre 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 ¿Qué les parece señoras y señores? Me quedé zorro ¿Eh? Disminuí la ganancia del medio de reproducción Sí se siente Se siente el boom pero... Bueno vamos de este lado Corre 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 el aparato, ya se reguló la temperatura. Bueno, vamos a la mitad de prueba. Ahí está, para que vean que... El medio de reproducción no tiene toda la ganancia, porque se oye increíble este aparato, señoras y señores. El medio de reproducción no tiene toda la ganancia, porque se oye increíble este aparato. El medio de reproducción no tiene toda la ganancia, porque se oye increíble este aparato, ya se oye increíble este aparato. Gracias. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por invertir su tiempo y participar con nosotros en esta bella comunidad que es el internet. ¿De acuerdo? Gracias por suscribirse a nuestros canales, gracias por suscribirse a mi canal. Y bueno, bienvenido a cientos, señoras y señores. Espero que les haya gustado la reparación, todo lo que hicimos, las fallas que descubrimos. Y al último, pues la falla de la resistencia, es verdad, que ya era lo último, que ya eso nos permitió tener la mejor posición del equipo, del aparato, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya saben, paneles solares, inversores solares, todo lo que quieran de instalaciones eléctricas, residenciales, industria, media tensión. Muchas gracias, y pues ha llegado la hora de probarlo con música de la que a nosotros nos gusta, pero porque las cuestiones de derechos de autor no podemos, así es que, muchas gracias y hasta la próxima, señores. Despídete buen Cris. Grábame, espérame. ¡Auch! Pues nada amigos, fue un aparato que sí nos llevó bastante tiempo, se costó trabajo, fue un ampli que se resistía al poder de... Al final se dio el cabrón, espero que les guste, que se suscriban, ya saben que ustedes nos pagan todo ese esfuerzo, todo eso que hacemos, el evitar, el estar subiendo los videos, este, todo lo que se hace, pagar internet, este, tripías que a veces... Se caen y se rompen. Se caen y se rompen, todo eso es remunerado cuando ustedes se avientan todos los comerciales, ya sé que les van a salir comerciales, ustedes fíjalo, nos ayuda bastante, entonces, comerciales, suscríbanse, es bien importante, activen la campanita. De notificaciones para los dos canales, y nos estamos viendo canales, próximamente va a subir este pibí, si no es que ya lo subí antes de que Octavio termine de editar este. Pibí 2000. Este es un pibí 2000 también que le estamos dando vida en el nuevo live, y bueno, pues ya lo verán en nuestro piteíto. Y tenemos otro pibí por allá. Que acaba de llegar, señoras y señores, miren, ahí al fondo. Está sentado, esperando ser reparado, como paciente. Sala de espera. Ya está en la sala de espera. Bueno, señoras y señores, pues muchísimas gracias, y continuamos con ustedes, hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.